En la mayoría de los casos, los insectos parecen ser pequeños e inofensivos, sin embargo existen unos cuantos que por muy pequeños que estos sean, una de sus mordeduras o picaduras podrían ser letales y es por eso que hoy en Dato Curioso te traemos 8 insectos que podrían acabar con tu vida en un segundo y la pregunta de este video es ¿Cuál de estos animales consideras que es el más letal para los humanos? Coméntanos cuál crees que es la respuesta antes de ver el video para ver si la aciertas y espérate al final que te asombrarás con la respuesta, ahora sí, comencemos. 8. Escorpión gigante de cola gruesa Este aterrador escorpión es un antrópodo de la familia de los arácnidos, no es un insecto con el que querrás encontrarte, ya que el escorpión de cola gigante es uno de los escorpiones más peligrosos de todo el mundo. Generalmente se encuentra en los desiertos de Sudáfrica, se pueden reconocer fácilmente por sus colas gruesas y obscuras, además de su aguijón gigante, obviamente sus picaduras son de las más dolorosas. Pero eso no es todo, si ves a estos insectos escupir su veneno y caer en tu piel, vas a sentir un dolor demasiado intenso. Y por si algún motivo el veneno llega a entrar en tu torrente sanguíneo, tendrás una parálisis e incluso podría acabar con tu vida en cuestión de minutos. 7. Cien pies gigante Si no te gustan los cien pies, definitivamente no querrás encontrarte con este enorme cien pies. Se encuentra principalmente en el sur de América, donde el clima es tropical. Pueden alcanzar una longitud de hasta 30 centímetros. Lo creas o no, este chino llegó a comprar uno de estos insectos como mascota. Son conocidos como cazadores agresivos y pueden dominar fácilmente arañas, escorpiones y otros insectos grandes. Si este cien pies llega a encontrarse con un animal más grande, puede utilizar su veneno para acabar con él. Afortunadamente se tienen pocos registros de mordeduras a personas, pero cuando esto pasa es extremadamente doloroso. Los síntomas que puede provocar el veneno son fiebres, náuseas y problemas en el sistema cardiovascular. Y déjame decirte que también son una terrible plaga para los agricultores y los amantes de la jardinería. 6. Araña de embudo australiana También conocida como araña Sydney, se considera una de las arañas más mortales de todo el mundo. Afortunadamente solo se encuentra en el este de Australia. Esta araña tiene por lo menos 40 subespecies, pero no todas son igual de peligrosas. Sin embargo, la araña Sydney en específico tiene venenos muy potentes que actúan muy rápido sobre ti. Los síntomas que puede ocasionar son calambres en el corazón y los músculos. 13 personas no habrían podido sobrevivir tras tocar esta araña, pero afortunadamente en 1981 se desarrolló un antídoto y desde entonces no ha habido nuevas víctimas que lamentar. Así que si vas de vacaciones a Australia y llegas a encontrarte una de estas arañas, ten cuidado, porque aunque haya un antídoto, la picadura sigue siendo muy dolorosa. 5. Avispa chaqueta amarilla Este es uno de los insectos más amenazantes conocidos por el hombre. Estas avispas de colores brillantes poseen una picadura de fuego, muerden fuera de proporción a su tamaño. Así es, estas avispas pueden morder y picar al mismo tiempo. A diferencia de las abejas que solo pueden picar una vez, estos insectos pueden hacerlo varias veces hasta terminar con sus enemigos. En comparación con otros insectos, estos son más agresivos, especialmente cuando defienden su territorio. A tal punto que siempre hay un guardia vigilando la entrada de sus nidos y alerta al resto de las avispas de animales. Así que si atravesaras un umbral mientras caminas distraído, es muy probable que el enjambre te ataque. 4. Garrapata del Venado Las garrapatas en general son malas noticias, y aunque son raros los encuentros con humanos, hay una cuya picadura te causará serios problemas. Me refiero a la picadura de la garrapata de patas negras, también llamada garrapata del venado, y es una de las principales causantes de la enfermedad de Lyme, una enfermedad potencialmente mortal. Cada año cientos de personas son infectadas con esta enfermedad, que comienza con una pequeña erupción alrededor de la picadura de la garrapata, pero poco después ocasiona dolores de cabeza y problemas cardiovasculares. Posteriormente, la persona afectada sufrirá rigidez en las articulaciones y mucho dolor. Ya sea que sobrevivas o no, una cosa es segura, el dolor y el sufrimiento que provoca esta picadura es muy intenso. 3. Avispón gigante asiático Este enorme insecto se ha ido extendiendo cada vez más en los últimos años, principalmente se pueden encontrar en las regiones tropicales de China, Japón e India. Sorprendentemente, desde el año 2020 se ha informado que se han encontrado varios de ellos en América, y esto puede convertirse en un grave problema, ya que en primer lugar son enormes, pues pueden alcanzar una longitud de 7 centímetros, y en segundo lugar pueden exterminar cientos de abejas en tan solo un par de horas. Y esto es un gran problema, ya que las abejas son indispensables para polinizar nuestros cultivos alimentarios, por ello los agricultores están muy preocupados por la creciente población de estos avispones. Y déjame decirte que estos insectos también pueden ser peligrosos para los humanos, ya que su picadura introduce al cuerpo un potente veneno capaz de disolver los tejidos en minutos. Para que te des una idea, tan solo en Japón, estos avispones son los responsables de 50.000 decesos cada año. ¿Qué te parece? 2. Tarántula halcón Este escalofriante insecto, en realidad, es una avispa que caza tarántulas, una especie de araña peluda de gran tamaño. Estas avispas suelen medir 5 centímetros, pero hay informes que se han encontrado ejemplares que llegaron a medir hasta 11, lo que las convierte en una de las avispas más grandes del mundo. Se pueden encontrar en todo el mundo, excepto en Europa y en la Antártida. Tienen un cuerpo negro con alas anaranjadas y esto les ayuda a defenderse de los depredadores. Para el halcón tarántula, su máximo poder es su aguijón, que puede inyectar rápidamente un veneno capaz de paralizar por completo a su presa u oponente. El halcón tarántula también ocuparía el segundo lugar en el índice de dolor por picadura solo después de la picadura por hormiga bala. Si una de estas avispas llegara a picarte, su veneno te mantendría paralizado por al menos 5 minutos, donde lo único que podrás hacer es gritar de dolor sin poder mover ningún músculo. ¿Qué tal? 1. Viuda Negra Si bien no debe confundirse con un insecto, está lejanamente aparentada con este grupo de antrópodos. La viuda negra produce un veneno que afecta al sistema nervioso de los humanos. Algunas personas solo se ven afectadas levemente, sin embargo, hay otras que se pueden ver afectadas bastante, pues de inmediato sentirás un dolor intenso, ardor, hinchazón y enrojecimiento en el sitio de la picadura. Aunque rara vez es mortal, el simple hecho que la picadura puede causar fallas respiratorias y calambres estomacales, convierte la viuda negra en un insecto altamente peligroso. Y ahora sí, ¿recuerdas la pregunta que te hice al principio? Pues bueno, el animal que es considerado como el más letal del mundo para los humanos es el mosquito, pues es responsable de arrebatar la vida a más de 725.000 personas cada año, frente a las 50.000 muertes provocadas por las serpientes o las apenas 10 personas a las que arrebatan la vida a los tiburones. ¿Qué tal? Que tengas un excelente día y hasta la próxima.